Música Música Vacas en las racas y los cuadros de lavada Los rines de oro en una sierrita tumbada en Chabalón Mucho gusto soy Ramón Sangre mexicana pero nací en la angelina Me gustan las armas y sentir la adrenalina Recuerden A mi carnal el norte Unos tenis Nike casi casi tipo Cholo Camisita blanca o negra si hay un alboroto me prendo Mi mejor amigo se llama Don Benjamín La verdad con él me la he llevado muy feliz Y también con él llega Doña Laquita Pora No gusta movernos está la calentura Mucha la ganancia es porque mucha mi ambición Huelga un centenario al lado de mi corazón No confío de nadie pero sé en respetar Y en mi corazón siempre pensando en mi carnal Puro y una gracia compadre Puro rancho amigo Nunca andamos tristes casi siempre andamos locos Los de mi confianza la verdad Que son muy pocos y en horta Mi cleca me respalda Risas carcajadas y muy pesadas las bromas Son esos recuerdos que llegan a mi memoria Pero hoy solo sonríos Ellos y el calibre casi siempre me acompañan Mi mano derecha ladran que nunca se rajan Soy cabrón y traigo un equipón Mi mejor amigo se llama Don Benjamín La verdad con él me la he llevado muy feliz Y también con él llega Doña Laquita Pora No gusta movernos está la calentura Mucha la ganancia es porque mucha mi ambición Huelga un centenario al lado de mi corazón No confío de nadie pero sé bien respetar Y en mi corazón siempre pensando en mi carnal Música Gracias por ver el video.